¡Mujer contra la guerra! Este domingo, previo al Día Internacional de la Mujer y el medio de la pandemia, cientos de ellas se manifestaron en las calles de la ciudad de Monterrey para exigir justicia por los feminicidios y un alto a la violencia de género. A partir de las 10 de la mañana, colectivos como Rodada Feminista, Comando en Grudo, Maestras Feministas, Madres de Víctimas, entre otros grupos, se reunieron en la explanada de colegio civil, de donde partieron hacia el Palacio de Gobierno. No aparecemos muertas, nos matan, nos queremos vivas, feliz será el día que no falte ninguna, fueron algunas de las frases que se leían en las pancartas que portaban algunas manifestantes. ¡No se abriga el mar, yo! ¡No se abriga el mar! Otras de las exigencias que solicitaron las mujeres de diferentes edades, fue la legalización del aborto y una vida libre de acoso sexual. Durante la manifestación, algunas mujeres se fueron sumando, mientras que otras realizaron algunas pintas en negocios y paredes. De hecho, algunos establecimientos prefirieron cerrar sus puertas. El contingente estuvo rodeado de mujeres policías que se encargaron de la seguridad durante su paso por la calle Washington, Cuauhtémoc, Melchorocampo, Suazua, hasta llegar a la explanada de los héroes. Por Fátima, Ana, Ingrid, Abril, Mariana y miles de mujeres que fueron asesinadas, se exigió una sola voz, el freno a los feminicidios, que se registran todos los días en el país. Telediario, Cintia Pardo.